Ya te contamos en qué consiste el programa Radios Escolares. Ahora te vamos a mostrar cómo montar una radio escolar utilizando Windows. ¿Qué elementos necesitamos? Dos netbooks o PC con entrada de micrófono y salida para auricular y un cable de audio doble macho. El micrófono y el auricular son opcionales. La net1 cumplirá la función de operadora de radio. Se le conectará el micrófono y se ejecutará el programa Radit que es nuestra consola de operación técnica. La net2 cumplirá la función de transmisora de la señal y servirá para monitorear lo que está saliendo al aire en tiempo real con el uso de los auriculares. Ejecutará los programas IceCast y RaditCast que sirven para configurar y subir la señal sonora por streaming. Con estos elementos ya podemos montar e instalar nuestra radio escolar. Ingresamos a www.icecast.org Clickeamos en Download y descargamos la versión para Windows. Hacemos doble clic en el archivo descargado. Permitimos que se ejecute el instalador y aceptamos todos los pasos que requiere. Ahora cerramos. Una vez concluida la descarga, ingresamos al disco C, Archivos de programas y abrimos la carpeta IceCast. Ahora debemos conseguir los datos sobre la red a la que está conectada la net2 o servidor para configurar los programas con los que vamos a emitir. Para eso, cliqueamos con el botón derecho sobre el ícono de redes y abrimos en Centro de redes y Recursos compartidos. Clickeamos en el nombre de la red. Luego en Detalle y tomamos nota de la dirección IP que se muestra en dirección IPB4. En este caso es 192.168.10.25 Con ese número, volvemos a la carpeta IceCast y hacemos clic con el botón derecho sobre el archivo IceCast con la extensión XML que pesa 9 Kbytes. Abrimos el archivo con bloc de notas. La configuración de IceCast es simplemente un archivo de texto que tiene toda la información que utiliza el programa. En la etiqueta HostName reemplazamos por la dirección de IP buscada en el paso anterior. En este caso será 192.168.10.25 En la etiqueta BIN ADDRESS repetimos el paso anterior. En la etiqueta SOURCE PASSWORD escribimos la palabra ALUMNO. En la etiqueta RELAY PASSWORD repetimos el paso anterior. En la etiqueta ADMIN PASSWORD escribimos la palabra ROOT. Una vez realizados los cambios cerramos el archivo de texto guardamos y reemplazamos el existente. En caso de que aparezca error vamos a archivo guardar como y guardar en el escritorio bajo el nombre icecast.xml Por último arrastramos el archivo del escritorio a la carpeta icecast en archivos de programa y reemplazamos el archivo existente. ¿Cómo ejecutar icecast? Recordemos que hay dos archivos llamados icecast. En este caso hacemos doble clic en el archivo ejecutable que es el que pesa un KBYTE. La ventana siempre deberá estar abierta para que el icecast quede funcionando. Prueba de icecast Para asegurarse que el servidor de streaming esté funcionando correctamente debemos abrir un navegador. En la barra de direcciones escribimos la dirección IP seguida de dos puntos y el número 8000. debemos ingresar a radit.org y descargar el raditcast. Este programa no necesita instalación con lo cual haciendo doble clic ya podemos configurarlo. En el campo dispositivo seleccionamos micrófono. En el campo server copiamos la dirección del servidor de streaming que ya se encuentra configurado con icecast y agregamos el nombre que queremos ponerle a la radio siempre en minúscula y con la extensión MP3. En el campo password escribimos la palabra alumno sin comillas. En campo nombre va el título de la radio que ahora sí puede escribirse con espacios. Los campos URL género y descripción son opcionales. La opción monitor debe permanecer seleccionada. El formato del audio será MP3 y el bitrate será de 40. Por último hacemos clic en play para empezar a emitir. Para asegurarnos el estado de la emisión comprobamos que en log de emisión diga encoding ok. Es importante nunca apagar la NET2 porque si se la conecta a una red distinta cambia la dirección IP y hay que volver a editar el archivo de texto. Conectamos el micrófono en la entrada color rosa de la NETBOOK 1. Vamos a panel de control Hardware y sonido y clickeamos en sonido. Luego clickeamos en la pestaña grabar micrófono y propiedades. En la pestaña escuchar tildamos la opción escuchar este dispositivo. Desde ahí controlaremos el nivel del volumen del micrófono. Damos a aceptar a las dos ventanas abiertas. Uno, dos, tres probando. Ya tenemos señal desde nuestro micrófono. Lo primero que debemos hacer es conectar un cable mini plug macho en ambos extremos. Uno de los extremos va a la salida de auricular de la NET1 y el otro a la entrada de micrófono de la NET2. A partir de este momento veremos en la ventana RaditCast de la NET2 al monitor que muestras los picos de decibeles de la señal sonora. El sonido se estará emitiendo correctamente si se mantiene en la zona verde. En caso de que pique en rojo pasar a la NET1 para ajustarlo desde panel de control sonido grabar micrófono propiedades y niveles. Al abrir el programa tendremos a la derecha una ventana de eventos y HTH esto es hora, temperatura y humedad y a la izquierda el reproductor principal. Desde aquí configuraremos la lista de reproducción. En esta instancia se configura el escritorio de trabajo según las necesidades y decisiones del equipo de radio. Es conveniente trabajar con un reproductor principal donde esté disponible la música y un reproductor auxiliar donde estén los audios los separadores y las tandas publicitarias listas para usar. ¿Cómo configurar la lista de reproducción? Simplemente arrastrando uno a uno los audios que deseamos escuchar en cada lista de reproducción. vamos a herramientas preferencias general en fundidos seleccionar fundidos al solapar y fundidos al parar esto permitirá funcionar de manera más armónicas las pistas en detector de finales tildar la opción activar detector debe quedar siempre en 10 decibeles en preferencias pisador la variación de transición debe quedar configurada en 500 milisegundos para que la transición sea gradual en locución debe quedar configurado en 0,20 ahora sí estamos en condiciones de salir al aire nuestra radio hola muy buenos días a todos aquí les van a hablar los alumnos de segundo año con el notinapa podemos hablar y emitir música desde la net 1 transmitir desde la net 2 y reproducir en vivo en las netbooks conectadas a la red escolar en un navegador escribimos la dirección de la radio ya estamos listos para salir al aire hola muy buenos días a todos aquí les van a hablar los alumnos de segundo año con el notinapa